Bueno Tiki, decirte bienvenido a Rosario me parece lisa y llanamente una boludez, sos un tipo que cada vez que se le prende una gira, Rosario es uno de los lugares asignados para venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo venís llevando esta pandemia, el tema de estar sin tocar y el de volver al ruedo? Primero agradecerte por el contacto, para realizar esta charla, la verdad que el de volver a Rosario me llena de expectativas, es un lugar como voy a decir, obligado a la hora de querer salir al ruedo como está costando tanto a veces en esta pandemia y la verdad que llegar a Rosario es una cuna de amigos, es una cuna de muchas experiencias y en realidad es volver a revivir un montón de cosas lindas que hemos pasado años atrás, ¿no? Y bueno, estoy contento. La pandemia, si se vive como lo vimos todos, ¿no? De alguna manera a veces días complicados, días felices, a mí me ha pegado bastante bien tu vida. Con eso del encierro, vivir acá en la montaña, es como que hay una introspección que estuvo buena y que está buena. En ese sentido, ya soy ermitaño, de por si no más, así que no me afectó tanto como pensé a vosotros. Y creo que fue muy productivo, o está siendo muy productivo hasta ahora, meterse para adentro, analizar muchas cosas de uno, ¿no? Pues quita su potencia, ¿no? Acá en la naturaleza a veces uno tiene un poquito más de apertura y espacio libre, digamos, como para también poder conectar con uno mismo y con los demás. Así que bueno, la idea es seguir mucha composición, ¿no? Mucho componer y ya tengo como para 20 discos más o menos de un año y medio. Pasa, pasa. Tiki, si bien te he escuchado decir que por ahí sirve para el tema de la composición, para empezar a conocerse un poco más uno, que mayormente uno siempre vive un poco al palo, ¿no? Y a veces no se presta mucha atención ni se mira mucho al espejo. Una puede ser esa opción y la otra es miedo a verse uno mismo al espejo y ver con qué se enfrenta. Pero por un lado está bueno esto de tener tiempo para componer tranquilo y pensar y tener ganas de seguir componiendo, pero por el otro lado calculo que te debe haber jugado la abstinencia de salir al ruedo a tocar arriba de un escenario, porque el artista vive del escenario. Totalmente, totalmente. Eso fue una cosa que más afectó, porque bueno, a mí lo que, no sé si es lo que más me gusta, pero es tocar en vivo y vivir con la gente. Bueno, que esta vez es una parte re importante en donde uno le saca todo y deja todo ahí, compartiendo en vivo, ¿no?, en la armonía con los demás, un poco la idea del proyecto. Y la verdad que no poder salir y hacerlo haces bastante. Entonces, volver al ruedo, viene aquí, hace, ya, desde el verano, que, digamos, está abierto. A veces se cierra, a veces se abre y se le está... Sí, viste que es todo incógnita. Sí, muchas incoherencias, ¿no? Eso es lo que te expresa más. Digamos, las incoherencias desde el gobierno, desde, bueno, los que dominan los fiolines, digamos. Donde esto hace una cosa... Dicen algo, no lo hacen, nosotros tenemos que sentirlo también. Entonces, hay como, hay muchas cositas, sentimientos encontrados en donde uno también tiene que, para uno, ser coherente y ver qué hacemos, ¿no?, con todo esto. Entonces, está bueno que se empiece a abrir, vamos a hablar después de las elecciones que pasa, pero por lo pronto está bueno que se empiece a abrir y empezar a... Y empezar, no solo los artistas, la gente necesita mucho todo esto. Es un momento donde los artistas, eh, la gente que está relacionada al arte, eh, es como para la altura y a la vanguardia de las causas urgentes, ¿no?, de todo esto que está pasando y llevar de una manera, eh, como son los tamanes, eh, de hacer de un tiempo, eh, de hacer de ser alegría, de llevar, eh, de acción, de llevar conciencia, eh, bueno. Todo esto que hace falta, ¿no?, Sí, hace falta volver a salir un poco, eh, por ahí a los artistas por el tema del laburo, eh, se empiezan a poder realizar fiestas por la gente que tiene salones de fiestas por los fotógrafos, por los de jockey que hace un montón de tiempo que no laburan y sobre todo por la salud mental de la gente hay mucha gente que cayó en una depresión muy grande, gente grande, chicos chicos que esperan con ansias como nunca volver a ir a la escuela volver a ver a sus amigos esto afectó psicológicamente a mucha gente y muy mal viste es un tema que bueno, lamentablemente no lo podemos solucionar así de fácil, pero creo que si tiramos todos para el mismo lado saliendo de lo individual y de las ganas que tiene uno, se sale más rápido viste totalmente totalmente, si, eso es un poco lo que queremos compartir con este proyecto más allá de compartir música la idea es poder compartir también un mensaje que se fue esencial para estos tiempos que este proyecto ya viene diez años inclusive las canciones propias hablan hablaban de todo esto que está pasando hoy en día y fue muy loco volver a rescatar las canciones del primer disco hace casi diez años atrás y ver que llegan para esta actualidad entonces la idea es no solo de compartir un lindo mensaje de lanzador de amor, de conciencia, de ecología, de derechos humanos valores humanos que se han perdido muchas veces sino también darse cuenta de lo que está pasando y también denunciar a la que nada falta porque el arte también el rock sobre todo se está perdiendo esa cuestión de decir las cosas y esto del barbijo no digas nada no te prestes el distanciamiento de manejarnos de alguna manera si seguimos así acá diseñamos este robot entonces no digo que esté mal el tema de estos protocolos el tema es qué hacemos con esto cómo lo funcionamos porque yo también soy docente de secundaria y veo a los chicos muy sumisos no hablan no se expresan imagínate una obra de música que no se expresen complicadísimo que no puedan partir instrumentos hay protocolos que son directamente incoherentes no sé qué es visto el enemigo del arte lo debe haber hecho el protocolo porque no tiene sentido y entonces yo les digo cargándolos qué lindo verlos así calladitos bueno pero mira hablando de protocolos hablando de protocolos incoherentes un protocolo incoherente o por lo menos para mí no soy médico vos te podés te permiten sentarte en la puerta de un bar a tomar un café y vos podés estar sin barbijo pero el que te transita por al lado debe tener el barbijo puesto es prácticamente están haciendo exactamente lo mismo pero uno porque está sentado en un bar en la puerta de un bar tomándose un café puede estar sin el barbijo puesto que debería que debería corrérselo solamente para tomar y volvérselo a colocar pero bueno ahora se permite sacártelo si estás sentado en un bar pero con esto de que hablamos de la escuela es totalmente diferente imagínate por más allá que sean 15 o 20 alumnos que están separados están con aire cruzado o sea con lo cierto encima del invierno acá vos sabés las ventilaciones cruzadas son tremendas ahí ya tenés un protocolo de cómo aire cruzado desde las 7 y media de la mañana a las 12 del mediodía no nos enfermamos más no podemos llegar a enfermar más y esto de los chicos estén con barbijo dentro del aula con distanciamiento y en un bar puede haber personas sentadas cinco personas sin barbijo y todas juntitas y háblenos bueno en fin que uno se pregunta y duda ¿no? duda mucho un montón de cosas entonces yo creo que porque estamos tratando de compartir algo no podemos ser hipócritas de no sé de empezar con esto es lo mismo de pensar de decir ni de hacer otra cosa ¿no? entonces a ver si podemos empoderar esto desde el arte también yo creo que es un gran momento en el arte en el mundo empoderar justamente como dice el arte acá es el momento es ahora es ahora o nunca tenemos que estar ahí aquí en el cañón para también para transmitir lo mejor posible el mensaje y dar a la gente y bueno justo creo que es la cosa más importante que estar decía ¿no? tratar de estar viviendo compartir lo más posible vivir el presente lo más intenso posible que hemos visto a lo largo de este año y medio o más partir gente amiga familiares y la muerte que está rondando más que nunca aunque siempre está ahí pero uno es como quien la vive más carnalmente cuando sucede cosas alrededor y es como que se hace pensar de 10 de la mañana o en otro rato capaz que no nos vemos y vivamos todo intenso y lo mejor posible Tiki nos metemos en el plano musical hay un adelanto de un nuevo video que estuve viendo contame un poco de cómo surge el tema cómo surge la idea de este video porque te vi con muchos cambios de look eso sí lo vi y en muchos lugares diferentes contame contame un poco de la creación del video del tema bueno este video que estamos haciendo estamos en plena digamos producción ya de las tomas y locaciones es un video que es una canción del primer disco solista que se llama solo amor que en realidad es un poco el motorcito o sea esa canción es como que engloba y resume y hace síntesis de lo que quiere transmitir el proyecto de chamán rock esto de tratar de música medicina por un lado tratar de sanar a través de la música y las acciones y por amor lleva a eso creo que es un momento como hablamos antes fundamental para que tratemos de vernos sentirnos más unidos estamos en la misma casa bajo el mismo techo somos una gran familia que a veces esto de la pandemia también nos ha afecto muy individualistas muy separados del otro muy denunciantes del otro muy así entonces creo que solo amor más allá de que no habla del amor como no habla de amor como energía ¿no? no del amor específico de pareja como el amor más universal y más de vernos como uno ¿no? como decía y la letra justamente habla de todo esto de la transformación habla de una gran mentira que creo que que viene de muchos años mucho tiempo ahora es como que adentro hay una semillita que está brotando y que nos dice que ya es tiempo ¿no? y que se puede sembrar nuevas semillas buenas semillas entonces esa es un poco la idea y solo amor surgió este año iba a hacer otro video de otra canción nueva que viene para el próximo disco pero creí que era necesario remontar ese tema hacer una nueva versión y bueno y empezó a filmarlo estuvimos en Catamarca y me encanta que es hermoso una zona muy ancestral es López que es el segundo pueblo más visto de Argentina que está la inca más grande en Argentina que me envuelve la verdad en Villaville Belén bueno son polvizos de ahí de Catamarca una zona bellísima y de mucha carga emotiva de todo lo que ha pasado con la historia ¿no? con los incas con con los viaguitas con con los piñoles ¿no? entonces es un lugar tremendo que la idea tiene ya un nuevo año de proyectos de hacer de mostrar Argentina por un lado las cuestiones ancestrales en el video anterior de Para Donarte a Ti mostramos que es provincia desde Julia, Chubut todo del largo de la cornicera Córdoba un poco y bueno y este proyecto sigue con solo amor mostrando las bondades naturales argentinas y bueno obviamente ese mensaje que usó que me acerro mucho que es volver a la pata volver a nuestros originarios la curia ancestral y creo que por ahí viene la mano y bueno muy contento haciendo esto como un juego obviamente para mí es un juego esto de para curarte como artista y hacer y hacer tele y radio video es un juego en realidad es un juego que me encanta hacerlo jugarlo y bueno esperemos que para fin de año ya esté en el video cuando arrancamos a hablar me hablaste muy bien de la ciudad de Rosario me hablaste muy bien de este lugar y si bien la cultura acá en Rosario es es un eje muy muy importante de la ciudad han salido artistas muy grandes no los vamos a nombrar porque no viene el caso aparte tampoco creo que haga falta nombrarlos pero cuando uno empieza a poder salir del lugar donde empieza a tocar en tu caso en Córdoba por qué se elige Rosario es la primera vez que yo pregunto esto es la primera vez que yo hago esta pregunta pero qué te lleva a vos a la hora de decir che podemos salir de acá bueno Buenos Aires si es un lugar donde vos sabés que va porque Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires es la frase clásica que se puede escuchar en este país pero automáticamente mucha gente piensa en Rosario y por ahí el rosarino no lo ve como cualquier lugar a ver el porteño en Buenos Aires y decir ah sí la 9 de julio sí está todo bárbaro y el rosario también te va a decir ah pero el monumento boludo dejate hinchar los huevos el monumento sí el monumento porque uno lo tiene muy naturalizado pero el que viene afuera siempre ve a Rosario con buenos ojos para la parte cultural más allá del fútbol lo dejamos aparte nos centramos en lo cultural ¿qué te lleva a vos o qué te llama de Rosario para decir vamos a tocar a Rosario porque es buena plaza actualmente varias cosas primero el corazón porque como te dije son paparios que hay un montón de gente amiga muy querida yo estudié seis siete años yo me fui de Córdoba de un pueblito del sur de Córdoba llamado Guatimosín le mando un gran abrazo a todos aquí del pueblito de medio del campo de los mil habitantes a la gran ciudad con muchas expectativas y allá Rosario me agastó de una manera hermosa conocí mucha gente amiga y fuimos desde mi pueblo y por los vecinos amigos cantábamos y tocábamos estudiábamos la misma escuela de música teníamos la misma banda entonces Rosario fue hermoso porque bueno allá estamos más cerca de Rosario que de Córdoba de Rapical bonito provinciano de Córdoba estamos como en límite cerca de Venado Tuerto entonces por eso no tengo la tonada cordobesa porque estoy muy cordobés me falta la tonada y Rosario es eso Rosario yo veo Rosario y es rock es la pura del rock argentino es una de amigos de una ciudad que amo camino por las calles y en cada esquina me acuerdo de una anécdota de una experiencia es un paso a unos aires también con el tema artístico Rosario es multicultural la verdad que es muy variado mucha demanda de artista y el público inclusive Rosario es muy crítico es muy muy toma en serio toma muy en serio al artista que va a ver no es que va y sale de joda y no le importa sino que va averigua digo porque yo he sido público con el estado de Rosario también es un poco más exigente quizás exigente si esa es la palabra está buenísimo porque en realidad uno que quiera hacer las cosas bien ir allá y que el público realmente pueda demostrarte el afecto y como un dedo para arriba como que vamos bien está buenísimo y de paso uno también tiene excusas para ir a visitar amigos familia eso yo quiero estar cada vez más cerca de Rosario y quiero ir y hacer una modita cada cuatro meses una cosa así para obviamente tener todas las excusas posibles para ir y pasarla bien y ahora la excusa se forjó porque lo tenemos prácticamente encima quedan nueve días para esta excusa vamos a decirlo así 11 de septiembre es la fecha la cerradera el lugar contame con qué se encuentran los rosarinos y de alrededores que calculo que van a venir perfecto si la verdad que yo tengo muchas expectativas que me tuviera a Rosario por todo lo que yo te dije esta fecha era cerradero un gran abrazo a Mario vamos a estar compartiendo escenario con una banda amiga de así que es la cofradía de Santo Reproche y capaz que seguramente lo has escuchado y bueno gente querida gente amiga como el Chino Suárez que me acuerdo cuando yo vivía en Rosario y estudiaba y tenía las bandas acá que tocaba me acuerdo que él me iba a ver y después de mucho tiempo vamos a reencontrarnos para hacer música es maravilloso y muy contento bueno lo que vamos a hacer es vamos a estar tocando yo voy a por mi lado voy a hacer un tributo al rock nacional con versiones propias de clásicos y por otro lado y por otro lado presentar las canciones de y algunos adelantos del próximo disco tiempos de re-evolución que bueno entre diez de año y el año que viene vamos a estar intentando que salga la luz y bueno y los chicos que se van a venir con repertores también variados y obviamente el tributo a Sabino así que pasó una noche de reliva ¿no? de encuentro yo siempre les digo a los amigos músicos o artistas de allá pusimos excusa para juntarnos y hacer arte y disfrutarla eso con el todo la gente lo va a recibir de esa manera también de la mejor manera ¿no? así que bueno todos invitados para Cerradero este próximo hoy ya estaba 11 de septiembre desde las 21 horas vamos a estar allí compartiendo con toda la gente amiga y que vive de Rosario obviamente estás invitado muchas gracias y bueno seguramente la vamos a pasar bien te pido antes de despedirte que le cuentes a la gente donde puede adquirir las entradas y si quiere ver material tuyo tus redes sociales tu canal de YouTube así que este espacio es tuyo perfecto dale gracias bueno por un lado las entradas anticipadas directamente en la Cerradero con Mario van a poder adquirirlas lo que pueden hacer también pueden ir si quieren directamente en la puerta pero bueno ya uno con esto de que hay capacidad limitada uno puede anticiparse justamente poder adquirir ahí en la Cerradero por teléfono que ahora ahora no tengo el teléfono a mano pero te vamos a poner por ahí abajo seguramente estar en los flyers y bueno compartir con toda la gente en mis redes sociales pueden poner Tiki Lebson con Kai Griega en Instagram también en YouTube como Tiki Lebson y en Facebook pueden encontrarme como Tiki Lebson Oficial y ahí estamos ahí nos encontramos van a poder escuchar mi música y seguir compartiendo todo esto tan bello de este arte Tiki para mí un placer volver a hablar con vos seguramente nos vamos a estar viendo el once y muchas gracias por el tiempo gracias a vos la verdad muy agradecido por este contacto por la entrevista y bueno un abrazo a toda la gente ahí y bueno invitarlos nuevamente para para el próximo sábado once para poder compartir y bueno también la gente que no conoce la música se acerque y seguramente como te decía la vamos a pasar muy bien una hermosa noche Tiki gracias un abrazo grande nos vemos nos vemos chau chau